Jugando con Nico Burdizo Sí, lo hace muy fácil, insisto, en la medida que no reciba gol, Bolivia va a ir creciendo Ellos estaban mucho basados en el desempeño de hoy, en su optimismo Es un club, un equipo, una selección que está muy confiado Ojo, es esta, la Bessi Se la perdió Piso el área a Hugo Y metió al derechazo Muy cruzado Sí, aquí lo sorprendente de Messi es que está esperando el momento exacto Para darle el pase que fue a la Bessi Y él sacó ventaja del pase Y le pegó muy cruzado Pero creo que fue una buena ocasión creada por Messi Messi le pega de tres dedos La Bessi contra Luis Gutiérrez La Bessi, lío Le pegó flojito la soltó ¡Glorios! El Cuchu cambiazo que no puede llegar Una de las pelotas hubo más fáciles para el arquero La había soltado Pero el duelo que ya establece en la Bessi y Luis Gutiérrez vale la pena Creo que ahí el bote Jesús le hizo un extraño ahí al portero Por eso la escupió como se dice Mira Y cambiazo Cambiazo ahí entró Pero ya fue demasiado largo para irse a corner Atento Sergio Romero El primer palo lo cubre Vanega Adelantito de él Burdizo También la Bessi Milito Pelota cobrada por Campos Gol 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 Bolivia Gol 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 Vaya córner, sacado al primer palo donde nadie esperaba y de taconcito la metió Vanega. La metió, pero increíblemente Eber Vanega, yo creo que tardó, le faltó reflejos ahí, un juguito de zanahoria le faltó para sacar el balón que para eso está ahí Jesús. Y se meten a un higuaín, llámese Pastores. No hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, va Marcelo Martins, Moreno, Marcelo saca el arquero, Romero con el manotazo salvador, todavía Marcelo Moreno Martins le pega, Romero es increíble, Romero con hambre de gloria, Romero al doble, Ro, Ro, Mero, tapó la primera, manoteó la segunda y se quedó con la pelota. Mano a mano, hombre, uno. Te hago y me sacas tarjeta amarilla, pero no es por él. Ahora está el disparo, golazo, golazo, le cayó la pelota a la pierna derecha y hasta acá oí el ruido, le pegó a Güero, golazo, 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 aso, 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 Hugo. Bueno, fue un golazo del Kun Agüero, pero este pase de pecho fue genial porque sabía perfectamente que él iba a ser muy difícil que pudiese controlar el balón con el pecho y disparar. Vio al Kun, se la dejó, ¿quién se la dejó? Porque no lo distinguía al jugador. Creo que se la deja Burdizo, creo. Bueno, pues fue genial esa dejada a Güero y a Güero, un boleón y lo hizo técnicamente perfecto porque inclinó el cuerpo, le pegó, levantó la pierna, pero de arriba abajo para que el balón no saliese para arriba. Fue un auténtico golazo y Argentina, ojo, se va a ir con todo contra Bolivia. Arranca el Apache, Tevez, el Kun Agüero de derecha dentro del área, sigue el Kun, cambia perfiles, le pega de tres dedos, atajadón de Arias contra el remate de Zurda de Di María y la pelota que va afuera. Se le vino la noche en la plata al equipo boliviano. Despertó el gigante, sabe, huele la posibilidad, lo tiene ahí, lo va a intentar, tiene la capacidad y la calidad para ello, tiene por ahí, diez minutos, doce, trece, qué forma de intentar nuevamente, sobrepico, un izquierdazo buscando el ángulo nuevamente, se ve aplastante, se vino de ahí la noche como mencionabas para Bolivia. Qué genialidad hubo la del Kun, ¿no? Sí, sí, con la parte externa.